Bueno, pues seguimos en la noche es clave y les había comentado que hoy vamos a hablar con un melillense muy comprometido por Melilla y muy implicado también en el mundo cinematográfico. Se llama Dries Ndeivak. Hola, buenas noches, Dries. Y ayer precisamente presentaste la película Solteros en el Teatro Cursal. ¿Cómo fue la acogida? Más de, francamente, no me gusta mucho hablar de esto porque va a parecer un poco, pero más, más de lo que me esperaba. Yo esperaba alguna risa, pero era carcajada sin parar. De hecho hay gente que dice que va a volver porque no pudo captar los diálogos. Por la, digamos, el contagio. La verdad que tiene muchos golpes nuestros, situaciones. Tiene lo que en inglés se llama mucho twist. Es decir, nunca sabes dónde te llevo. Cada cinco, no es predecible. O sea, hay películas que tú sabes, yo sé que ese es el asesino, ese se casará. Sí, sí. Aquí no sé. Entonces he tenido la suerte de descubrir o de crear estos personajes que dan mucho juego. Y luego he tenido los actores estos, que me lo han criticado todo Dios, que me decían que son unos frikis, lo que tienes. Pero claro, no son. Un director del cine sabe ver un personaje entre mil. Y cuando me decían, por ejemplo, Mimón Sardina, digo, mira, en España qué seremos, 45, 46 millones de habitantes, digo, tráeme otro como Mimón Sardina. Imposible. Imposible. Es único. Entonces todos son únicos en cierto modo. Son personajes muy interesantes. Y luego, esos son los secundarios, ¿no? Son tres que fundan la Asociación de Solteros Melillenses Multiculturares, presidente Moisés. Y tenemos un personaje que siempre viste igual, que es el capitán, nunca se quita la ropa. Es una apuesta arriesgada, porque precisamente trabajas con personas que no son actores. Te puedo decir que estoy a punto de tirar la toalla tres veces. Fue mi trabajo más duro, por presiones, bueno, de toda internet, muchísimas presiones. Y me costaba mucho trabajo porque al no ser profesionales, son muy buenos, pero no son profesionales, no se aprendían los diálogos. Y yo me desesperaba. No tenía tiempo, no tenía dinero. Bueno, entonces, por fortuna, no solo soy director de ficción, sino también de documentales, de la vida real. Y entonces el documental es la improvisación. Y ahí agradece. Bueno, ¿tú cómo lo dirías? Tú en tu casa, en el bar. ¿A ti cómo te saldría? Ya que mi palabra es revesada para ti. Sí. Y, bueno, a trancas y barrancas ha ido saliendo y uno de los mejores elogios que me han hecho es que son creíbles. Y eso, a veces, muchas veces vemos películas y tú dices, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me creo que sea juez. No me creo que esa mujer sea doctora o prostituta o monja, que sea guapa o cosas de esas. Pero aquí son creíbles y los otros tres principales, pues ya son un guardia civil. Y hay un caso muy original que me ha felicitado la comunidad judía, que tenía mucho miedo al principio, mucha reticencia, que es que un musulmán hiciera el protagonista judío. Y lo hace muy bien. Rafi, que es un chico musulmán, era estudiante de ingeniería, hace Salomón. Pero, ¿y por qué no elegiste a una persona hebrea? Bueno, por una razón muy simple. Ellos son una minoría en Melilla, como bien sabes, ¿no? O sea, ya voy limitado. Segundo, cuando fui a verles, me dijeron, mira, nosotros no tenemos tradición con el cine y el teatro, sobre todo con el teatro, porque las sesiones son los sábados. Y nosotros los sábados... Y luego no había. Y optaste por esta alternativa. Vamos, es que en el cine uno no hace el personaje según su pasaporte. Claro que no. Oye, usted va a hacer español, y si no es español lo puede hacer italiano o portugués. O turco, si tiene pinta. El cine es el cine, Anthony Quinn ha hecho griego, árabe, español, indio... El pobre ha hecho un poco menos sueco. El actor es el actor. El personaje es el personaje. Claro. Y aquí, sinceramente, aunque no eran actores profesionales, la verdad que dan la talla. Si te parece, Gris, vamos a ver un tráiler, el tráiler de esta película, y lo comentamos. Venga. Después de varias semanas de trabajo intelectual, hemos redactado los siguientes estatutos de la Asociación Merillense de Sorteos Multiculturales. El hecho de que Melilla sea una ciudad pequeña, desconocida, y que muchos incultos de la península no sepan ni localizarla en el mapa, por eso tenemos que quitarnos nuestros complejos y demostrar lo que somos. Melilla sin ti es una ciudad vacía, sin alma. ¿Tienes novia, señor Julián? No tengo novia, pero vamos, estoy en ello. Que veamos a una mujer y perdamos el control. Y eso yo creo que está fallando. Julián, no te vuelvas a hacer caso en mi puta vida. Lo que he conseguido que me duela, mi espalda, mis cervicales. Repito, intento de salto masivo, azul A13. Regando niño que faena. Delincuentes, que parece que vivo con delincuentes. Yo creo que a este hombre hay que hacerle boca a boca, ¿eh? Boca a boca es la gana, Tim. Boca a boca no. Antes no muero. Escucha a tu madre. Escucha a tu madre. Escucha. No se puede abusar de un padre, como estás tú abusando. Bueno, pues ahí estaba el trailer de la película Solteros. Aquí nos estábamos riendo porque es que es verdad. Es que tiene puntos muy buenos y además los actores es que lo bordan. Porque en parte son así, también. Yo creo que es un cúmulo de todo. Los actores son muy originales. Creo que logré armar un buen, no sé si es un buen guión, pero por lo menos un guión sólido. Porque el guión es fundamental en una película. Es la columna vertebral. Y entonces en ese guión lo que más trabajé fue, como te digo, escenas imprevisibles, que no te esperas. Hay una central, que no voy a revelar, que ya la sala del Cursal se venía abajo. Esa escena está por la mitad de la película. Esa es demasiado... Bueno, los que no la han visto, que sepan que mañana tienen todavía la posibilidad de ir a verla en el Teatro Cursal a las 9 y media de la noche. Dris, comentabas que has recibido multitud de presiones. Que incluso has pensado en tirar la toalla. Sí, sí. Una película de la hora y media, con 18 pistas de sonido, 24 actores, 32 decorados. No hemos cobrado nadie, nada. Es que, mira, ayer cuando subí al estrado para unas pocas palabras, conté una cosa que me ha contado, que me ha dicho el director de fotografía alemán, que lo he traído, porque es un gran amigo y me ha ayudado mucho para los contactos, para que esos 30.000 se conviertan en 300.000, para montar en salas de montaje donde a mi lado está otro alemán montando una película de 4 millones de euros. En general, yo lo hacía por la noche. Lo hacía por la noche o los fines de semana, cosas así. Alguna deuda tengo, pero no importa. Entonces, él me decía que en la Escuela de Cine de Berlín, en el segundo año, los que estudian dirección, tienen que hacer un corto de entre 10 y 15 minutos. La escuela, por supuesto, tiene grúas, tiene estéticas, le da todo. Más, para contratar un actor, para gastos, le da 50.000 euros. Entonces, ¿en qué liga? Yo no me creí que para 90 minutos, vamos, con 30.000 no haces una publicidad de jabón. ¿Y por qué lo hiciste? Era un desafío. ¿Sí? Era un desafío, sí. Me costó la salud, cogí un lumbago, se me acumuló mucha tensión. El último día, montamos todo en dos meses, de hecho vuelvo ahora, para afinar un poco más la película. Quiero decir, resaltar una cosa, muy importante. La película tiene un buen sonido. El cursal, no. Y no lo digo yo solo. Todo el mundo que ha proyectado un cursal, el sonido es horroroso. Ajá. O sea, no es mi película. Nosotros hemos trabajado el sonido y yo sé lo que es el sonido, es muy importante. Incluso más que la imagen, a veces. Y eso no es subsanable. Esos los señores que invirtieron a que, no sé, pero el cursal, el sonido es fatal. No, también en la semana de cine además hubo críticas por eso. Está muy mal ese sonido. Yo que sé que le pasa. Bueno, eso es una frustración por mi parte y quiero que sepa que no es culpa mía. Yo intento, y de hecho el listón siempre lo pongo, aunque sean 30.300 o 3 millones de euros, yo el listón técnico, mis películas y documentales tienen buena imagen, buena sonido, siempre. Por lo menos eso, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de la ínfima calidad del sonido, pues la gente me lo perdonó porque se lo pasó pipa. Y todo el mundo, pues por la calle, felicitándome. De las tres comunidades, por cierto. Qué bien, qué bien. De las tres. Que no es fácil. Los judíos muy contentos de que un musulmán, prueba de una tolerancia, hace un papel. Salomón, que le va fatal con las mujeres, el pobre hombre, él lo dice, y dice, yo sé de números, pero de mujeres no sé nada. El guardia civil, que al principio decían en la red que mi guardia civil era gay, que se transformaba en mujer, que era esto. Para que la guardia civil no me diera la autorización. Porque lo hice con Madrid, ¿eh? Pero al final lo logré porque nadie creía que lo iba, nadie pensaba que lo iba a lograr, incluso los actores. Al final hay una escena de persecución, de mucha acción, con dos coches de la Guardia Civil, dos coches de la policía local, ellos corriendo, la sirena y tal. Y montamos un follón y me viene Ráfico, el que hace Salomón, y me dice, te voy a decir una cosa, Adri, yo nunca me creí que lo vas a conseguir. Bueno, mira, lo has conseguido. Que el cuerpo de seguridad del Estado te lo iban a dar, que ibas a rodar en la frontera, en la valla. No sé, pero... Bueno, es importante. Es importante, es importante, claro que sí. Y además reflejar la realidad, parte de la realidad de Melilla, porque es una tónica habitual en todos tus trabajos, sobre todo en los documentales. Reflejar una realidad desconocida. Yo soy de la escuela realista, siempre me ha interesado de pequeño las películas realistas. De hecho, no me gustaban cuando eran niños mucho las fantasías. No me lo creía. No, no, nunca he sido por ese lado. La vida, ¿cómo es? Por ejemplo, hay una escena de subsaharianos que me la criticaron muchísimo. Y ahora cuando la ven, me la criticaron bastante. Hay, bueno, otras cosas y ahora dicen, oh, qué bien está, qué bien está reflejado. Al éxito se apunta a todo el mundo. Claro, eso está claro. Y me imagino que habrás tenido muchas decepciones también. Sí. No sé si habrás perdido a lo mejor incluso amistades por el camino durante este proyecto. Ojalá que no, pero dentro de las decepciones, pues, se encuentran también las del apoyo de la ciudad autónoma. Sí, por supuesto. No hemos tenido un... Hemos tenido la pequeña subvención con la que hemos hecho toda una película. Sí. Que me han llamado de Madrid para decirme, ¿cómo? ¿Que habéis hecho un largometraje ahí abajo? ¿Entero? Digo, sí. Dice, porque ahora, como está la cosa, nadie es que levante una película. Pero sí se ha notado que las autoridades no vinieron al estreno. Que no hemos tenido mucho apoyo publicitario, para... Mucha gente no sabía. Pero, en fin, yo lo he hecho para el pueblo de Melilla y nadie más. Claro, claro. Y ahí está, y les recuerdo, mañana miércoles tienen la última oportunidad para ver este largometraje de Dries de Ibag. Que, como decía, refleja una realidad de Melilla y que es una tónica en tus trabajos. Por ejemplo, en Los Perdedores, un documental que hiciste que, además, recibió numerosos premios. Un gran trabajo, porque, además, lo puedo decir porque lo vi. Y, bueno, es lo que digo, reflejas una realidad desconocida hasta el momento, pero que... Sí, siempre me gusta escoger cosas que... Por ejemplo, los solteros, Melilla, la relación hombre-mujer, hay una reflexión sobre nosotros. Alguien dice, aquí en Melilla es casi imposible ligar, hay una especie de comunicación hoy en día hombre-mujer, pero también la hay en todas partes, ¿no? Bueno, son todas esas cosas que hay una crítica a una política fiscal, porque él es asesor fiscal y tiene un cliente y... Yo hablo de lo que me molesta, de lo que veo injusto, de lo que no me gusta. Y en Melilla ves muchas cosas injustas, ¿no ves? Sí, sí, en Melilla muchísimas. Las clases sociales son... Los barrios, a diferencia de barrios, es brutal. Los colegios, estamos creando una bomba de relojería. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. ¿Has visto la ciudad evolucionar a peor en ese sentido? Sí, porque cuando yo era... Como bien se ha nacido aquí, cuando yo era niño, pues... Mi barrio, que era donde estaba la calle Maralcine Goya, pues estaba lleno de cristiano, musulmano y siempre jugábamos todos. Ahora voy por barrio, no, ahora... Estamos casi como volviéndonos como Beirut. Beirut este es cristiano, Beirut oeste es musulmana. Y si te fijas, se está yendo todo el sector del Río de Oro para allá. Estamos yendo dos ciudades. Y eso es a la larga muy peligroso. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué crees que tiene que cambiar para mejorar un poco esa situación en la ciudad? Por lo pronto, no temer a la comunidad musulmana. Porque la comunidad musulmana, los bereberes, es la mejor garantía de estabilidad de esta ciudad. Sin ello esta ciudad no tiene futuro, se acabó. Esto vola en pedazos. Y no hacer escuelas solo en barrios musulmanes porque, como la gente va, según la ley española, donde vives a tu escuela, y mezclar las escuelas, mezclar. Por ejemplo, te puedo hablar de mi experiencia en Berlín, donde mis hijos han estudiado. Los alemanes nuestros son muy listos. Mira, es el país con más emigrantes y nadie quemó un coche. Tienen el doble que los franceses. Los franceses lo hacen fatal, casi como nosotros aquí en Melilla. Los alemanes cuando en una clase hay un 12% o 13% de extranjeros, lo mueven y lo mandan a la otra clase. Siempre quieren que estén con alemanes. No quieren que los extranjeros estén aquí y los alemanes aquí. Y cuando van de excursión los ves, el mosaico, los ves por la calle mucho. Porque en la escuela alemana tienen muchas actividades de teatro, de cine. Los ves siempre por la calle con la profesora, en el metro. Y los ves la diversidad. Lo veo en la escuela de mi hijo, en su equipo de baloncesto. No crean guetos. En Alemania apenas hay guetos. Es una política que les da una estabilidad, una paz, una tranquilidad, menos seguridad, menos prisión, menos follón. Y me parece a mí, estoy viendo en Melilla dos ciudades. Y eso es muy peligroso. Gris, ¿te planteas alguna vez volver a vivir en Melilla? Sí, de hecho se lo estaba diciendo al director. Sí, voy a Berlín este mes para acabar, afinar un poco la película, subtitularla en inglés. Porque quiero pasearla. Por festivales. Estoy moviendo muchísimo, siempre he movido la imagen de Melilla, sin campanas al bólico ni nada. Pero he dado a conocer a Melilla mucho en Alemania con La Última Frontera porque ha pasado 38 veces. Y subtitularla al inglés para probar en festivales internacionales, mediterráneos. Y en noviembre regreso y estoy buscando casa. Estoy buscando casa, señores. Bueno, bueno. Y sí, me afinco aquí, en Melilla. Qué bien. Y algún proyecto futuro así que nos puedas comentar o ahora te vas a tomar un tiempo de... Tengo un guión que no se puede hacer por este dinero. Esto es una y no más. Una vez y no más. Y hemos tenido suerte que ha salido. Un guión cuya historia transcurre... Que lo he leído en un periódico, por cierto. La realidad, como siempre. En un pueblito de Jaén, la mitad de la historia. Y aquí, en un pueblito de Beníxicar, la otra mitad de la historia. Y enlazo a los dos pueblos con sus dos problemáticas. Se llama Las Tierras. Y tengo mucho interés en hacer esa película. Ojalá lo consiga. Con la crisis, no sé, pero ya veremos. Ojalá, ojalá. Que los recortes tampoco afecten a la cultura. Y en tu caso, a tu trabajo cinematográfico. Que la verdad, te doy la enhorabuena por ese éxito de solteros. A pesar de las críticas que siempre acompañan a todo proyecto de este tipo. Y enhorabuena. Y gracias por ser embajador de Melilla. Porque siempre lo has sido. Vale, gracias. Gracias a ti.